Si usted tuviera la oportunidad de Fausto, ¿a cambio de qué le vendería su alma al diablo? Si el diablo es una metáfora del mal, ¿ya tuvo pacto con el mal? ¿Y si el mal no necesariamente es lo maligno? Estas son algunas de las preguntas que mueven el montaje El Sueño de la Oscuridad, que se presenta en el Teatro La Capilla con la dirección y dramaturgia de Roberto Slava. Lo que más me atrajo fue esta idea del pacto con el diablo, acerca de esta metáfora, cuál es el significado del pacto con el diablo. Todos creo que tenemos nuestros pactos con el diablo de una o de otra forma. Y también este deseo fáustico de superar las expectativas, superar lo que está determinado en una sociedad, lo que está determinado en el universo, creo que es uno de los impulsos humanos vitales. El Sueño de la Oscuridad es una obra inspirada en los diferentes faustos, desde aquel que, según se cuenta, recorrió Europa durante el siglo XVI, hasta los faustos de Marlowe, Goethe, Thomas Mann, Bulgaco, así como algunas ideas en torno al mal de Pessoa, Valeahín, o John Milton, quien en su paraíso perdido retrata a un Lucifer como un rebelde y un héroe épico. En ese misterioso deseo tuyo de aventarte en lo desconocido. En realidad creo que lo rico de este proceso es que cada uno de ellos fue tejiendo su propia respuesta a estas preguntas. ¿Qué es el mal? ¿Quién es el diablo? ¿Cuáles son mis pactos con el diablo? Y el resultado, por supuesto, no podía ser otro que el que fue dictando el proceso, que el que fue dictando lo que ellos iban planteando en escena. El montaje, digo, yo creo mucho en el cuerpo. El montaje es muy físico. Soy tú. Cuando envidias, cada segundo, cada minuto. Muchos faustos uno ve los montajes y parecieran asumidos desde lo solemne, pero creo que hablar de estos temas y el personaje del diablo que es fascinante, Mephistófeles, todos los nombres que pueda asumir este personaje, pues hay que hablar de la ironía y hay que hablar de un enorme sentido del humor. ¿Y qué tal si no es tan en serio? ¿Y qué tal si realmente no vale tanto la pena? ¿Y qué tal si más bien es por otro lado? ¿Qué tal si la respuesta no está ahí donde tú imaginas? Al final creo que me atraen los mismos plateres por los que gustó. Cómo es siempre importante cuestionar esta idea de lo que está bien y de lo que está mal. El sueño de la oscuridad solo tendrá seis funciones las noches de los miércoles en el Teatro La Capilla hasta el 28 de septiembre. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.